Música 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 Hey buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos con un nuevo mod, que es el Goon Game que se trata de ir matando para ir cambiando de arma y mejorando exacto bien ahi, bueno estamos con un amigo, hola jaja, sentate no se sesión de sábado, si quieres. No no, yo soy Julio el pro, guacho, se que tengo un feo de nombre, pero we esta repiegada, ok si no, a mi las chicas me aman, wey no vale tambien Maxi, pero Maxi te ha casado exacto, yo te he casado no puedo, que mierda oh shit las chicas la tienen loco chabontaco voy a bajar el sonido del ahi esta ahi esta ahi esta bueno ahora ni siquiera se escucha eh el content? si pone volumen ahi esta ahi esta ahi esta no me dijiste que eras vos pone en consola volumen tiene 0.2 asi mira bueno es un 2 el otro no te preocupes no te preocupes ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta si siento que sos vos pero no sos vos bueno la cosa es que estamos aca tratando de ver si podemos ganar que no creo porque yo soy un manco de mierda y este va a ganar seguro oh ese la mierda esa la verga de la vida esa juega bien, juega bien primero te saca de vida y despues te mata por puto te cuchillean si ves si pero si te cuchillan te sacan el arma que te ven en el nivel si te sacan el nivel para los que no saben si te cuchillan te sacan un nivel y ellos ganan un nivel de una pues si quieren jugar en la descripcion vamos a dejar el IP del server el counter si no estamos haciendo los forros no nos dicen nada no se lo podemos buscar en el que haremos claro hacemos un patrocinio free si si ah ah bueno pero si les gusta a ustedes y si 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 se quieren meter y quieren jugar con nosotros no se nosotros decimos cuando estamos y ahí se meten bueno yo les queria decir que dilo me pude nervioso ah no que cosa que si si ustedes quieren agregarlo a maxi lo dejo el facebook usirre pro me olvidé lo que estaba por decir usirre pro yo estaba bien en serio que estaba diciendo uy estaba diciendo no era lo del facebook iba a decir 3 cosas no se ni idea ah que cosa que si no vieron el video informativo del canal mirenlo ah mal miren el canal el video informativo del canal que es el primero que espero que sea de muchos que ahí estoy contando una banda de cosas lo que pasa con el chaka craft mirá el forro este te dispara y te cuchillea puto mierda ahi esta es compañero tuyo te hiciste bosta si boludo ah me dejó el tiro ah de ojete 12 de 8 mirá mirá estaba ando de vida y entré cosito ese me mejoré de vida lol que buena muerte que fue esa boludo ah me quedé sin malo 13 de 9 voy abajo de eh 12 de 18 oh fuck estas jugando bien bicho no estoy jugando para la jeta ue para la jeta para la jeta me salio re guachiturro boludo que andas meo ay 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 que andas meo uy ah bueno le tenemos que contar que que soy reprobo si esta reprobo la verdad vos saben que no se si la voz boludo que? mi voz la estoy grabando no vale que la estoy grabando no si ay shit te mato mmm no si la estoy grabando mirá voz no sabe que se puede subir de que? mirá viste que hay unos teletransportador si vos saltas arriba los teletransportador te suben arriba ah si ya sabias no de los cositos y que parece agua no estas donde estas? donde estas? me mataron ah teniii en el segundo piso esta derroga buenaje que se agachaito? concha agachaita chabuesa bueno si por si no vieron el video informativo le vuelvo a decir que lo miren que esta hablando de cosas importantes del canal como por ejemplo lo que pasa con el chacacraft y porque capaz no puedo subir videos todos los días ooooh ooooh porque o porque soy negro bueno ah y tambien les dice que si por si no lo quieren ver yo les digo ooooh si se trata de que de partir del capitulo 10 van a poder jugar ustedes los suscriptores como yo voy a jugar tambien exacto yo se que voy a jugar y me pego grande y porque no se bueno pero si quieren jugar mas eh la capacidad son de 10 jugadores nada mas y somos 3 ya si deo 15 algo asi tengo que ver oh mierda voy para el ojete ahora iba bien iba bien uuuh te pase no no vas bien vas bien porque miras mis muertes y miras los tubulos si pero voy para el ojete boludo esta arma de mierda no se pero a mi me toco la AP y mate me dio la glo se murio uu what the fuck que te paso dol jajajajajaja jajajaja what the fuck eri tus piernas viste lo que hice no viste lo que hice yatt ojajajajaja jajajajajajajajajajajajaja 徹 Shimkri jajajlajajajajajaja que tuvo eso, es como que fuiste y volviste mirá mirá lo estoy haciendo mirá 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 no me mataste no 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 se puede hacer eso que me está diciendo eso es ilegal wey ilegal te pueden dar buen lobo 20 de 20 voy ahora no me estaba activado no te hacke... no hijo de puta fue mi celular va mi... no fue mi celular, en realidad fue mi teléfono fijo ah también les quiero contar que vamos a hacer un sorteo yo voy a sortear mi cuenta steam para los que juegan en counter exacto si el video este... no el... hijo de puta ¿cuantos suscriptores tenes vos? yo 58 bueno si llegamos a los 100 suscriptores y a los 100 me gusta en cada video de checker craft ronidoso era la cuenta de steam se sortea y es que tiene la cuenta de steam y yo ah y yo, tiene el counter el lol el global offensive el counter global offensive y lol el dota no, fuck mira vete vete como te maté el dota y... me tienen por la bola no, ya esta terminando que feo que cosa yo voy por la nave yo voy por la nave la concha la lora boludo yo ya la pasé bueno, a ver, sigue explicando si quieres el recorto siempre tiene el counter el dota y el lol y otro mas y el dita fall asi que tiene que llegar 100 me gusta porque si no lo sortean y tiene que llegar los 100 suscriptores 100 me gusta en cada video de checker craft el arregloso pero peor pero peor si no llegan se olvidan fuck estan dificiles los gatos de mierda y por si quieren cuando lleguen los 200 vamos a sortear el minecraft premium oh, repiarlas cuando lleguen los 200 wey eaiai asi que pilas con el canal te tienes que suscribir si por si no le sale alguna mission del call of duty o black wolf no me acuerdo como se llama el black of 2 ese por si no le sale una mission pueden verlo tambien no fuck estos negros boludo estoy por la scout estoy por la scout te mato te mato no, te mato ah, vas bien guacho vas bien voy mal no, no, no me mata, me mata uff mori uff eso es lo bueno voy cosito de vida y te recargo estaba en dos de vida te quería matar yo te estaba persiguiendo por todos lados no, wey no, estoy en uno de vida jajajajaja trending no, estoy mal de la ganada que feo de eso boludo si, boludo tenes todos dos gallos en la guerra que te va a salir un buen dinero je, vale oh shit se fueron toda la mierda сбon son 5 se fueron todo y se fueron toda la mierda ya no y porque aqui tenes miedo boludo Llegué a un límite y ya que... No, 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 si ya empiezan a cuchillar nada, no, no, vení para acá porque te culeo, hijo de puta No, clase de pibe ¿Está reloj? Uh, no, me maté sol Oh, me mata el pajero ese No, no tiene que decir yo a su casa, no me lo pago ahora No, que no Uh, en el aire, te maté cuando estabas en la cosita del coso, dispare por dispare y te maté Por mierda, Terminator y la concha de tu puta madre No, eso no se tiene que decir, chaval Re negro Se salió el arma, se salió el arma Oh, mirá, mirá que me mata Toma, puto de mierda, que me querías faquear a mi la concha de tu Bueno, ya me estoy yendo a la mierda con la putea ahora Si, porque el se tuvo que jolpesse a juntar conmigo, por eso No, 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 son las malas juntas Te van a faquear, recuerda que te faqueo, recuerda que te faqueo Nox, te puedo decir, te puedo decir tu nombre Eh, si, yo sé No, no lo van a saber nunca más Lo saben casi todos, porque todos me dicen Maxi, bro ¿Para qué le decís? No sé Bueno, el mío no lo sabe nadie, así que no digas Ah, re que sí Lo dijiste al principio No, pero no se van a correr No, forro de mierda Bueno, no, yo me llamo Julio Si no, Maxi ¿Cómo se llama Chaka? Chaka No, Julián No, Julián Chaka como el de... No, que es porro Cusco, Cusco Si ¿Alguna vez lo viste? Si, si, si De la película A ver, esperamos Cortamos Acá y seguimos en el otro mapa Bueno Hola, la cosa es Bueno Vamos a despedir porque Yo puse pausa, yo puse pausa Creo que todavía no ha terminado Le estábamos haciendo todo esto a la boludez Así que bueno, espero les haya gustado el video, amigos Un like y favoritos que me ayudan mucho Que digo mucho Y los amo Si son, se suscriben, son mi novio Miren que yo tengo el titular Exacto Y bueno Suscribete si no estás suscrito que estuvo yo todos los días O trato Y comparta con tus amigos en sus redes sociales Para seguir creciendo que estamos creciendo en la revanta Si, de a poco, de a poco Y bueno, nos vemos Mucho, mucho se crece Exacto Bueno De a poquito se puede De a poquito se puede Y bueno, nos vemos en otro video Un saludo Un saludo Y nos vemos Chao, chao Chau 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 Chau